si está grabando ya está grabando un subat estoy grabando esto así random porque me había salido ya del monte y ya nada más regresé a enfrentar entrenadores y en recién entrando vi esto se me atravesó ese subat y el shiny sin cadenas y nada de nada nivel 8 vamos a lo seguro vaya frambú y una super bowl que creo que es lo más que tengo ahorita sí super bowl puede intentar con honor pero nada no me voy a arriesgar porque salió así ahorita sin cadena un giro no es ni bueno 12 no 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 otra valla si vamos a tratar de tirar bien no te vayas tiro genial con valla frambú super bowl 1 2 3 se quedó primera shiny en la serie ni siquiera lo busqué como les digo no estamos ni en cadena ni nada porque la cadena se perdió en el capítulo anterior cuando hicimos lo de la ferie que lo atrapamos los registramos entonces no hay ni cadena de youtube salió así con la probabilidad de uno entre cuatro mil y tantos tenemos a nuestro primer shiny en la serie obviamente va a estar en el equipo ya lo intercambiamos con alguien para evolucionarlo y que no lo regrese más adelante cuando sea un grave led pero por ahora y el shiny wow creo que lo voy a poner al final del capítulo así que saludos y guillete wow